Muy buenas a todos, aquí Seba con un nuevo video de su canal y el día de hoy les presento como utilizar el comando barra playzone para Minecraft, pero es que reproduce cualquier sonido del juego, sin nada que decir empecemos, pero antes recuerda que te suscribas y que llegue a los 2000 suscriptores, subo videos casi todos los días. Lo primero es que necesitamos comprar un bloque de comandos, ahí está, ¿Cómo podemos conseguir bloque de comandos? Con el siguiente comando que lo dejo aquí en pantalla y en la descripción, ahora vamonos un poco lejos. Ahora que ya nos pusimos lejos, escribimos el comando playzone, ok, ya lo escribimos, ahora ponemos el sonido, vamos a poner por ejemplo, mo.cat.emoyido de un gato, meu, así, de esta manera, .p, arroba p, ahora le podemos colocar un botón o una palanca, y ahora se estará escuchando el emoyido, ¿Lo escuchan? Vale, pero, te diré unos trucos que tú usas. Con este comando, si crees que el sonido se escuche durante muchas distancias de bloque, solo tenemos que escribir este simbolito, ¿Cómo se llama? Me lo pueden decir abajo en los comentarios, ok, lo escribimos y seleccionamos cuánto bloque de distancias se escuche el sonido, yo por ejemplo voy a ponerlo 10, ahora voy a poner un mecanismo, voy a buscar redstone y lo activo con un botón, ahí vale, ahí está el redstone, ahora nos vamos a alejar. a 10 bloques, pum, ahí está, y se escucha exactamente, pero que pasa si le pongo de un sonido de 1, bueno vamos a ver, lo verdad que si se escucha, ok, vamos a colocarle que solo se escuche por un bloque, nos alejamos, lo activamos, no se escucha nada, porque solo el emoyido solo se está escuchando de un solo bloque, vale, y si tú quieres modificar el tono del sonido, no hay problema, solo tenemos que escribir cualquier número, vamos a ponerlo en 5, y, Dios, está muy alto, está moviando muy, muy alto, Dios, no se, no se parece a ningún gato, vamos a ponerlo como a 10, no parece a ningún maullido, vamos a ponerlo a 3, ok, ahí como que más o menos parece como un maullido, vamos a ponerlo en 4, what, what, what the fuck, vamos a ponerle como un 2, y, bueno, parece como el, como si fuera la versión bebé de un gato, y ese sería el predeterminado, bueno, eso sería todo, bueno, y si, si quieren que yo les muestre otros, otros sonidos, no se preocupen, bros, yo abajo, en la descripción, les dejaré un mic donde, estarán todos los sonidos del juego, miren, dónde está, el sonido de, de todos, de todos, de todos, lo malo, mods, miren, miren, esta bestialidad, ahí te la podrás pasar todos días, jugando con comandos, what, oh my god, es muy largo, hasta cuando se termina, halá 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 exhale, espero que te haya gustado el video, suscribete para más contenido, y regálame tu generosísimo like, mucho obligue de suscribirte, y para apóyame para que suaeguede a los dos mil suscriptores, bueno sin más nada que si, yo soy gatafi y los veo en el siguiente video, soy dubai Gracias por ver el video.